octubre. Tal cual. ¿Volvemos? Sí. Gracias. Gracias. Chao. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Sofía. ¿Qué hace Sofía? Bueno, cuatro años de Macri, Sofía. Malísimo. La gente no puede estar trabajando para pagar la luz, el gas, pagarlo solamente los servicios. El sueldo no alcanza. La gente la está pasando muy mal. La gente que dice que no le alcanza es porque está mintiendo. ¿Por qué está mintiendo? O sea, no puede decir que no le alcanza. El que le suena la plata es el que años facturó, el que tiene plata, tiene empresa, pero al trabajador día a día no le alcanza la plata. El que trabajamos acá en Recoleta, en las casas, además las señoras que limpian la casa, no le alcanza el sueldo que están pagando. Entonces, eso le da bronca que antes las mujeres que limpiaban su casa, hoy pueden irse de vacaciones. ¿Podían irse de vacaciones? Podían. Con Cristina. Y eso le da bronca, que podían tener un salario, una obra social. Y hoy en día eso a las mujeres no le alcanza, las que trabajan acá de limpieza, ¿no? Y la gente de acá por eso tiene mucha bronca eso, a lo que tenían esas mujeres. A los derechos adquiridos. Exactamente. Así que, bueno, vamos a poner el voto. Tenés esperanza, tenés esperanza. Sí, 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 sí. ¿Se te modificó la vida en estos casi cuatro años? Muchísimo, muchísimo. Antes yo estudiaba Relaciones Laborales, hoy no me alcanza para estudiar, terminé la facultad, tuve que dejar la facultad. Y a muchísimas de mis compañeros le pasó exactamente lo mismo. El que pudo terminar es porque tiene a su padre o porque tenía un trabajo que lo podía respaldar. Hoy en día el que trabajaba y tiene hijo no puede estudiar. Antes lo podíamos hacer. Es tremendo. Sí, exactamente. El 11 de agosto votaste a... Cristina. A Fernández Fernández. Vas a repetir el voto del 27. Sí. ¿Volvemos? Volvemos, sí. ¿Una fotito? Dale, una fotito. Dale. No, 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 no. Dale. 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 Ahí está. La saco yo, dame. Sí. Así queda ahí, mira. Sí. Ahí está. Gracias. Gracias, compañera. Nos vemos.